Tercera Guerra Mundial En las últimas horas, millones de personas están hablando de esto. Y es que probablemente, desde la crisis de los misiles cubanos en 1962, no existía tanto miedo, tanto terror, de una posible Tercera Guerra Mundial, la cual fuera nuclear. Y es que Rusia ha informado algo brutal. Esto es que puso en alerta máxima a las fuerzas nucleares de disuasión rusas. Esto como consecuencia de las severas sanciones económicas impuestas por Occidente. Sobre esto los expertos han hablado. Si se da una Tercera Guerra Mundial, sería una guerra nuclear, la cual Rusia no ganaría. Pero tampoco Estados Unidos, ni ningún otro país, ya que lo único que provocaría son millones de víctimas. Lo perturbador es que, hasta hace poco, el conflicto armado tal cual era entre dos países, Rusia y Ucrania. Pero entonces todo se salió de control, ya que la intención rusa era hacer un ataque rápido y efectivo, destruir todas las fuerzas militares, hacer rendir a los soldados y cambiar a un gobierno ucraniano pro-ruso, el cual aceptara sus demandas. Y así, por fin, tener bien controlada a Ucrania. Pero las cosas no sucedieron así. El ataque ruso ha sido efectivo, pero no tanto. No ha logrado tomar todavía a Ucrania. Muchos civiles ucranianos han decidido tomar las armas. Y mientras tanto, Rusia ha recibido sanciones internacionales cada vez mucho más fuertes. Todo se complica mucho más después de que Rusia amenazó a Finlandia y a Suecia, al igual que antes lo había hecho con Ucrania. Y todos ya sabemos lo que pasó. Terminó atacándola. Esto ha hecho que las potencias de Europa tengan miedo. Y por eso, han decidido apoyar a Ucrania de manera mucho más abierta. Incluso hace poco, han comunicado al mundo que le van a dar armas a Ucrania. Incluso Alemania. El cual, durante los últimos días, había prohibido las sanciones contra Rusia. La razón, porque eran socios comerciales. Y sobre todo Alemania necesita del gas y el petróleo de Rusia. Es por eso que no quería pelearse con ellos. Pero viendo la situación tan crítica, ha decidido apoyar las sanciones contra Rusia. E incluso, armar a Ucrania. Y esto de manera abierta. Ahora bien, parece que Rusia y Ucrania están midiendo la situación de todo lo que está ocurriendo. Y se ha hablado en las últimas horas de una negociación. Es decir, que por fin se pueda llegar a un camino pacífico. Pero como la balanza no se carga ni a un lado ni al otro, ninguno de los países quiere ceder. Es por eso que Rusia ha hecho una fuerte jugada. Eso es, hablar de ocupar armas nucleares. De esta manera, llega más fuerte a la negociación. Pero el problema es que cada vez Ucrania tiene más apoyo. Y es así que también Ucrania llega más fuerte. Pero si nadie cede, y la escalada continúa mucho más y más, ahí sí las cosas se pueden salir de control. Y si más países se meten en este conflicto armado, de manera abierta, mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Podría ser que ese sería el principio del fin. Y es que hay que ser claros. Putin ha declarado en repetidas ocasiones que no tiene miedo de usar armas nucleares. Incluso ha aceptado que no ganaría una guerra contra Occidente. Es decir, contra Estados Unidos y sus aliados. Pero aún así ha dejado muy en claro que si ocupan armas nucleares, cobrarían la vida de millones de personas en Europa del Oeste. Y también vidas de personas de Estados Unidos. ¿Te preguntas qué pasaría si hubiera una tercera guerra mundial nuclear? Bueno, hace tres años, la famosa e importante Universidad de Princeton decidió hacer una simulación por computadora de qué ocurriría con un conflicto nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Su conclusión es realmente aterradora. Algo que suelo pensarlo, perturba. Y es que su resultado fue el siguiente. En tan solo una hora de un ataque entre Rusia y Estados Unidos, más de 80 millones de víctimas se darían a nivel mundial. Sí, en tan solo una hora, más de 80 millones de víctimas. Esperemos que por fin llegue a un acuerdo y haya una paz. Que las potencias dejen de bloquear y piensen por el bien de la humanidad. Y es que sobre esto los expertos han sido claros. Si existiera una tercera guerra mundial, lo más seguro es que no exista una cuarta. Porque después de una tercera guerra mundial, la humanidad habría desaparecido. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y archivos miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.